Apenas lleva dos meses Johan Eilholt al frente de la compañía Siemens Gamesa como nuevo consejero delegado. Sin embargo, los problemas, lejos de haber cesado, parece que van a continuar a lo largo de este año 2022. La compañía de renovables ha presentado unos recortes a la baja en las estimaciones que se corresponderían al segundo trimestre de este año, algo que los analistas no han visto con buenos ojos. La matriz alemana puso hace dos meses al frente a este nuevo consejero delegado precisamente para que pudiera recuperar el rumbo correcto de la compañía. Sin embargo, el nuevo CEO ya ha dicho que necesita más tiempo para que esto se pueda llevar a cabo. Uno de los problemas que más quebraderos de cabeza le ha traído a Siemens Gamesa ha sido la turbina 5X para proyectos terrestres. El nuevo CEO ya ha dicho en varias ocasiones que se tomaron demasiada prisa en empezar con este nuevo producto y al final se vieron con varios problemas en cuanto a la cadena de suministros para su fabricación. Las firmas de análisis que siguen a la compañía a la evolución en el IBEX 35 ya han dado unas previsiones muy pesimistas en su recorrido a corto plazo.